Música Ay, gracias, señor Artic Gracias, señor Artic Gracias, señor Artic Gracias, señor Artic Un poquito porque es bendito Mi hijito tiene sin poder venir a almorzar Pero ya, mi alba, me llevé lo mismo, pobrecito Tenía que aguantar hasta por la tarde Oye, el trabajo es duro, pero como que está contento, ¿cierto? Sí, eso sí Ay, no, como él se le gusta tener patrón ¿Cierto, maestro? Está muy rico el dulce de Artic, ¿qué hay? Siquiera que le gustaba, maestro Buenos días, donos, vaquitos Buenos días, jorjito Buenos días, jorjito Buenos días, jorjito Pues doña Belén Don, vaquitos Hoy vamos a almorzar aquí a ver si Aquí se le anota, jorjito Bien pueda que ya mi hija los atiende Gracias, donos, jorjito No, no faltaba En estos días le abono yo Mmm, Dios no oiga Mejor dicho, cuando guste, jorjito Se le creció el muchacho, doña Belén Está hecho un indiazo Sí, señor, ya está un nombre hecho y derecho. Ahora ya se está ayudando al maestro Chinche. Precisamente por ahí anda el maestro. Ay, con razón que está cerrado allí. Feliz, don Joaquito. Siga, joaquito. Siga, doña Belén. Maestro, muy buenas tardes. Buenos días, señorita. Ay, buenas tardes, señorita. Maña Belén, ¿cómo le va? Ahora que acaba de almorzar, le caigo al taller, maestro. Es que esta mañana no pude asombrar por allá porque estaba en la venta de las empanadas con mi madrecita. Tranquilo, señorita. Vaya y almuerce tranquilo que... Despacio, despacio, señora. Gracias. Hasta la mañana. Buen provecho. Ay, no tan buena gente que es doña Beléncita, ¿no? ¿En la misma Chinche? Ay, sí. Ese muchacho lo más de tratar. Ay, pero lástima que así así como te ha quedado. ¿Cómo así? Lástima, ¿por qué? No, no, no. Ay, ¿a mí cómo que se me está haciendo a usted? Oye, yo también. Se me va a tocar echar carrera. No, pues será yo también me voy porque... ¡Está bien, no, ya, señorita! Entonces ahora le caigo yo, maestro. Pero que sea seguro, marxita. Bueno, marxita, entonces le dije a doña Bertica que... Que saludes. Sí, claro. Tiene que ser juicioso con el maestro, ¿yo, mijo? Sí, madre. Y saber hacer las cosas bien. Ah, no, por ahora sí, tranquila, porque... Allá eso tiene muy poco movimiento y es muy poco lo que hay que hacer. Bueno, hasta luego, maestro. Que le vaya muy bien, ¿o yo? Permisito. ¿Te aseguro? Sí. ¡Adiós, maestro! ¿Qué, maestro, tarita? ¿Vuestra lectura o qué? Afortunadamente, ahí, derrotando el ocio. Ja, ja, ja. ¿Vale, maestro? ¿Qué será lo que se traen entre manos las viejas? Nada menos que el destino del mundo, siempre lo han tenido. Ja, 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 ja. Este maestro tarita sale con unas vainas. No, no. Yo lo que digo es que andan con unas... Con unas miraditas y unas sonrisitas y unas vainas. A veces es mejor dejarlas a ellas con sus cuitas, que en la mayoría de los casos son inocentes. No, no, pues... Sí, no. En eso sí tiene razón. Bueno, le pido un permiso, maestro. Siga, 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 maestro. ¿Qué más da, Paquito? Ahí lo puede ver, maestro. ¿Cuánto es, don Juanco? Doscientos ochenta, caballero. ¿Cuánto es, don Juanco? Muchas gracias. Está muy delicioso el almuerzo. Saludos a la señora Artica. Con mucho gusto. ¿Y por qué la orden? Siempre es que se mueve el negocito, ¿no, don Juanco? Apenas para sobreaguar, maestro. Don Juanco, que yo había pensado que... Digamos, como ya no está el socio, o dicho, su dignísimo hijastro. No me lo recuerde, maestro. Bueno, el guándito, entonces. Como ya no está, pues, y ya no usufructa lo de la vaina, de la enramada ahí en el chalé. Pues yo creo que ya es hora de que... ...su persona y mi hijo vayamos haciendo el trato para lo de la vaina y el alimento, ¿no es cierto? Pues ya que insiste, maestro. Hagamos una cosa. Yo le voy anotando y usted me va abonando cuando pueda. Es correcto, don Paquito. Eso sí, cuando yo me vea alcanzado, le aviso y usted me ayuda con algo. ¿Qué es eso, don Paquito? Entonces hagámoslo así. Y si el muérgano ese, mejor dicho, el guándito, vuelve a instalarse otra vez, pues volvemos al trato de antes. Ah, no, no, claro. ¿Qué es eso, don Paquito? Claro, claro, don Paquito. ¿Qué, y, y... Doña Bateca, ¿qué es un hueco? Pues a veces pone chaleco más de la cuenta, pero ahí vamos. Es que ahorita estuve allí como despidiéndose la Rosalbita y de la Doñorita Elvia. Ah, ¿ah, sí? Sí, así es. Ay, dicen al maestro por aquí que... El mismo que acá te baila ahorita... ¿Cómo le va, doña Belén? A ver, sí, está. Bueno, hijo, entonces a trabajar. ¿Cómo así? ¿Levantó chanza, barjita? ¿Y eso dónde? No, con el maestro Chinche es lo que mi madre quiere decir. Maestro, tránquele, si no le cumple. Madre, ¿no se va a ir a amasar? Sí, yo me voy para la casa, ya lo espero. Les agradezco mucho, maestro y don Joaco. Que estén muy bien. Que estén bien, doña Belén. Nosotros también nos vamos, maestro. Sí, ya, ya nos vamos, Jorgito. Oiga, Jorgito, deje que el maestro se tome un tintico y usted también se toma otro. Ay, gracias, don Joaco. Se le creció el muchacho, doña Belén, ¿no? Doctor, doctor. Ay, ay, qué pena, reinita. Ay, qué profundo, caray. No supe ni a qué horas. No, pero quédate tranquilo, total, nadie te va a echar del puesto. Ya sé, reinita. Mire, doctor, ¿sabe qué? Las cosas tiene que tomárselas con mucha resignación. Ya tiene su oficinita, ¿cierto? Lo sé, reinita, gracias a ti. Yo no digo, está bien, no es un lugar así muy bueno como para una oficina, ¿no? Pero sí sale una buena operación, como dicen, ¿cierto? ¿Sigues pensando en el asunto de la venta? No, no, pensando, pues, pues, no. Pues, claro que sí sale algo, ¿no? Pero... No te hagas muchas ilusiones con eso, reinita. No, ilusiones, no, yo no me hago ilusiones, doctor. Pero claro que tampoco se puede descartar. ¿Cierto? Con esos tipejos no creo que se llegue a nada bueno. Bueno, es cuestión de oírlos y después consultar. Doctor, mire, yo le propongo una cosita, ¿sí? Porque más bien no se va y completa la siestica. Que si llega a venir alguien, pues, yo lo llamo. De lo contrario, se le va a barajar. Se le va a barajar. Bueno, si te ocurre, reinita. Bueno, pues, ocurriendo, señor Andrés Patricio, eso sí. Mire, ¿sabe qué? ¿Qué hace usted aquí sentado con este día tan harto que hace, caray? No, aquí echándose motosos en la silla en vez de estar bien arruchadito, bien calentico, eso sí, en la cama. Y cualquier cosa que ocurra, yo voy y le llamo, doctor. Reinita, ¿pero y tú? No, yo voy y hago unas cositas que tengo que hacer, eso sí, y por allá le caigo, doctor. Ay, Reinita, tú sí eres muy convincente. ¿Sí? Ojalá yo, como abogado, tuviera ese poder. Ya te espero. Bueno, doctor. ¿Y esa vaina? El teléfono, maestro. Si quiere yo voy y contesto, debe ser algún cliente. A mí se me hace que debe ser de donde el resto partiste, doña Reisita. ¿Ah, sí? Sí, don Juan, no ve que con la vaina de que la instala de la derivación, ¿cierto? Entonces, cuando se acciona de un teléfono hacia el otro o del otro hacia el uno o a la vez conversa, empieza la timbradera, pero así como intramitente, así. ¿Por ahí está el maestro, Jorjito? No, mi señora, pero ya se lo llamo. Oiga, oiga, no, 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 Jorjito. Sí, señora. Mire, yo necesito esa doña Vertica. Ella también está, sí, señora. Si quiere voy y se la llamo. Oiga, Jorjito, un momento. No, mire, dígale que pase al teléfono, ¿cierto? Pero que no se den cuenta por ahí, ¿sí? Pues eso está difícil, señora Reisita, porque ahí en la tienda está el maestro Chinche y don Juaco. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, chate, Jorjito, ¿sí? Pero vea, oiga, me la hace pasar de todos modos. Bueno, doña Reisita. Ay, mal, qué gracia, la llamo. Ahí sí como dice el dicho, ¿para qué? ¿Qué, Jorjito, qué? ¿Algún cliente o qué? No, señor, es que... Ah, mire, la... ¿Cómo así? Pues, ahora yo cómo hago... ¿Cómo hace de qué mismo? Pues es que la señora Reisita necesita a la señora Vertica. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, es allá en el teléfono, señora Vertica. Ya, ya, pues. Sí, mira, vaya. Síguese. Pues yo estaba pensando que... Que me voy a la corporación a ver qué se hace por allá, don Juacito. Sí, maestro, no me preocupe, yo lo acompaño. Siga, maestro, yo me quedo inventariando a ver qué se puede comprar para surtir esta vaina. Correcto, don Paquito. Adiós. Me visitarán, don Paquito. Hasta luego, Jorjito. ¿Sabe qué, mijo? Sí, yo tengo como el pensado de que allá en ese cuartico de las herramientas en el depósito... Allá en el cuartico y al fondo. Correcto, correcto, mijo, en esa piecita se podría hacer como una especie de clasificación por clases de las herramientas, los instrumentos, de los materiales y todo eso. Oye, mijo. Sí, señor. Pero vaya, mijo, no se me entendeje. No, tranquilo, maestro, a ver cómo le dejo tu cuartico. Exacto, mijo, pero no haga mucha bulla, ¿verdad? No, tranquilo. Sí. Asoleándose, maestro. Bueno, eso es lo que quería saber. Entonces para esta noche, ¿sí? ¿Esta noche? Es que esa consulta es urgente, ¿no le parece, doña Bertica? No, pues sí, mi señora. Me da un poco de temor, pero sí, hay que consultar lo más pronto posible. Entonces las espero por aquí. Y yo ojalá que todo salga bien. Bueno, tamaguito. Era doña Doricita que me llamó para pedirme una receta. Permiso, maestro Chinche. Síganse, doña Tica. ¿Cómo está, dinero? Sí, maestro. ¡Maestro! Sí, sí, trae más. Oreja larga, casi siempre noticia amarga. ¿Por qué lo dice, maestro? Cavilaciones de viejo solitario. Pero lo que yo quería preguntarle, maestro, es... ¿Qué pasó con el asunto ese de la venta del lote? Ya este servidor, maestro Tadrita, abandonó toda idea de negocio. Porque como no... No tengo papeles aledaños. Bueno, y el doctor Pardito, ¿qué ha dicho al respecto? Pues eso. Que sin papeles no hay cucas. Bueno, maestro, aunque no se me ha pedido opinión al respecto, me permito acotar algo. Precisamente es que eso era lo que yo quería hablar con su persona, ¿cierto? Pero como el doctor dijo que sin títulos, que me olvidara de eso. Pues si reunimos algunas pruebas, podemos con ayuda del doctor entablar juicio para demostrar que el casalote le pertenece. ¿Cómo así, doctor? Maestro, ¿se puede? ¿Cómo no, maestro Chinche? Pero el otro asunto es que lo que ofrecen ese par de caballeretes no viene a ser ni un adarme de lo que es el precio verdadero. ¿Cómo así? ¿Usted hace que el lotecito siempre sí es que vale su buen billete? Dígamelo a mí. Que desde mi abuelo, el general Tavera, de quien heredé yo este modesto rancho, he visto cómo está aumentando el valor de todo por aquí. O sea, Tromay, ¿y entonces qué? ¿Su persona me ayudaría a pleitear? Sinceramente no soy el más indicado. Mis conocimientos son muy limitados, pero podríamos hablar con el doctor Pardito. Doctor. Ay, qué pena interrumpirle la siesta, doctor. Ay, no, no, está bien, Renita. Ay, caray, qué manera de dormir. No, un sueño sumamente merecido, eso sí. ¿Y junto a ti? Ay, no, pero no empecemos, no empecemos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo estaba pensando una cosita, doctor. ¿Qué será, Renita? Que no hemos hecho la inauguración de la oficina con los vecinos. Ah, caray, tú siempre pensando en todo. Sí. Pues se le agradece, doña Doris. Allá estaremos, ¿no, mija? Pues, no, yo había pensado, don Joaco, que fuera una reunión para hombres solos, ¿no? Pues, para que hagan a sus cosas y enrían a sus anchas, ¿cierto? Bueno, pues en ese caso, muy buenas y santas. ¿Cómo le va, Juan? Ay, buenas, Juan, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal? Ay, regularcito nomás, ¿no? Me alegra mucho. Mi señora fuera tan amable de venderme una gaseosa y un roscón. ¿Cómo no, Juan? Bueno, gracias. No sé qué dirá mi hija. No, mire, hagamos una cosa, don Joaco. Yo me vengo para acá, ¿cierto? Mire, su merced, yo me vengo para acá y ¿sabe qué? Le enseño la apuntadita esa que usted estaba tan interesada en saberlo. Sí, ¿cómo no, mi señora? La apuntada esa. Ay, y otra cosita, don Joaco. ¿Usted no me puede apuntar el traguito que pienso ofrecer así para el doctor? Ay, ni más faltaba, doña Doris. Eso lo pongo yo. Ay, no, don Joaco, así no se vale, caray, no, no. Ay, pero si, hijo, ya lo dijo, doña Doris, sí. Sí, déjeme hacerle una atención al doctor. ¿De verdad? Claro. Ay, a mí me da una pena, don Joaco. Deje la pena a un lado. Entonces esta noche le caigo allá y usted se viene para acá a acompañar a mi hija. Ay, Dios. Eso si no le da miedo quedarse solitas. Sí. Se le agradece el fin detalle, doña Dorisita. Claro, ya nos vemos. No, 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 eso, porque lo que pasa es esto, ¿no? Es preferible que los señores solos le hagan el agasajo al doctor. Pues, pues, esto sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué? Y su persona, mientras tanto, ¿qué se pone a hacer? Pues, yo voy aquí donde, doña Bertica, a enseñarle una puntadita que está muy interesada en aprender, sí. ¿Sabes qué ha pensado ella? Disculpe, doña Dorisita, si yo pudiera invitar a la señorita Elvia, que es que está tan encerradita que de pronto, sin tomar sol ni nada, que de pronto va y se la jartan las pulizas, oiga. No, ¿sabe qué pasa? Que la señorita Elvia también está interesada en aprender las puntaditas, entonces no. Ah, sí, qué lástima, ¿no? Sí. Y me imagino que la Rosaldita también. Pues, Elvia también, sí, como le parece, y doña Belén. Ah, qué lástima, ¿no? No, entonces, después nosotros armaremos un foforro con féminas a bordo. Aprovechando la gentileza y el fin detalle de don Juaco, escanciándose. Sí, es correcto, hay que tupirle para que no se apure, pero permítame, doctor, ¿qué tal es donde está? Permítame a la andeguita. Gracias, maestro. Don Paco, aprovechemos la franquicia. Uy, se le agradece, maestro. Está entrando suavecito. Suavecito. Esto no da un brinco. Maestro, está ahorita. Gracias, gracias, paso. Me abstengo en gracia de mi tratamiento médico. Ah, sí, cierto, lo de la vaina del reumatiz. Pero tranquilo, maestro, no le aunque que no ha de faltar quien le tupa en su nombre. Ah, claro. Doctor, es culpa que lo estaba como pasando con manteca, ¿no? Gracias, maestro. Sírva de usted y... No me recibe. Permítame el honor de ofrecerle un traguito, Fautínio. Gracias, doctor. Si es de su mano, sí. Lo felicito por esta oficina tan bonita. Gracias. Bueno, salud. Salud. Buen provecho. Salud. Hola. Lástima que no estén aquí las damas, ¿no? No, Paco, ¿no le dije que esta la daba a un brenco? De veras, ¿no, maestro? Yo creo que se impone la otra. Es correcto, es lo que yo digo. Pero para que las personas no se molesten y si no hay disconfianzas, pues déme la llavecita y yo hago el mandado. Es correcto, maestro. Y para que las muchachas no se den cuenta y no comiencen con la cantaleta de que estamos jertando mucho, procure que no lo sientan. No, tranquilo, don Paco. Pies de plomo, medios de sed. Permisita. Usted sí lo sabe hacer bien tan maduricita. Pues yo sí me fijé de otra vez como lo hizo mi silla Victoria, ¿no? Sí. Y me fijé muy bien, ¿pa' qué? No, pero además tratándose de Alfoncito, mi hijo, que es el señor Rico. Ay, no. A yo sí me fascinan todas estas cosas, pero me dan unos nervios. Ay, bien, diapugan y más respeto a esta cosa que no es como para burlarse. No, a mí en realidad la que me preocupa es mi silla Belén, ¿no? ¿Qué tal que se me ponga nerviosa y le dé un marido? No, tranquila. Hagámoslo pronto y nos vamos prisa. Sí, sí, sí. Lo importante es que se pueda hacer presente el señor Rico, alma bendita, para saber si podemos hacer el negocio o no. Pues, mire, yo le digo una cosa, doña Béfica. Él, mire, todo será en la vida, eso sí, pero para los negocios tenía un ojo milítico. Bueno, mire, más bien porque no le ponemos artica atención, ¿sí? Ah, no, Julia, a ver. A ver, echa para acá. Continuamos con Don Chinche. Ay, es que siempre hay como cierta cosita, ¿no? Porque una persona que convivió con uno... Ay, bueno, ahora no es el momento de ponerse con tristeza, doña Dorecita. Empecemos. Ay, qué nervios. ¡Shh! Estamos interesadas en comunicarnos con el señor Alfonso Rico. Alfonso Rico, mejor dicho, mi hijito, estamos interesadas en comunicarnos con usted. ¿Alfonso? Mi hijito, si está por ahí, manifiestese, ¿sí? ¿Qué hacemos? Ay, María, yo creo que hay que esperar un poco. Ay, claro, su marcel. Mire, ciega su marcel llamándola que nosotros hacemos alta fuerza. Señor Rico. Bueno, Alfonso, tú que siempre fuiste la mata de la bondad, mi hijitico, ¿por qué no te haces presente por esta vez para consultarte una cosita, ¿sí? Bien, tan pronto puedas hacerte presente, mi hijitico. Dinos algo. ¿Qué quieres? ¿Queremos consejos sobre un negocio que proponen unos doctores? Nos quieren comprar a todos los vecinos las casitas, pero no sabemos si es buen negocio o no. Déjame pensarlo un momentico, Doris. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amor? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor!